¿Qué es lo que te ha gustado? No me importa nada lo que digan, pero sí me impresionó mucho en el aspecto de que desde el primer día que llegué, estaba en el palco con el preci, me estaban saludando, me aplaudían y muchos mensajes me mandaban de que ya querían que jugara. Y bueno, hoy en día cuando anoté el gol de este último partido, yo sentí una emoción al ver el estadio que estaba apoyando, que estaba cantando y yo dije yo quiero estar aquí mucho tiempo, quiero ser un ídolo. Yo estaba muy feliz. Sí, obviamente siempre que tienes la posibilidad de entrar a la cancha siempre debes de estar y apoyar al equipo mejor de lo que los compañeros lo están haciendo. Siempre tienes que, por algo eres el revulsivo, por algo debes de marcar una diferencia y es como eso, siempre trato de hacerlo mejor. Por ahí hay a veces que no se va a poder anotar gol o por ahí no va a tocar tener buena actuación, pero las ganas son las que siempre deben de estar ahí, como lo dice el profe. Si no podemos jugar bien, hay que correr, hay que meter y bueno, es así como los últimos minutos que nos tocó pelear y es así, siempre debes estar preparado para, ya sea si te toca entrar o iniciar, el profe te puede dar la oportunidad en cualquier momento. No, simplemente igual no, seguir el mismo, igual no, mejor más bien, seguir el mismo camino que viene haciendo todo el plantel, trabajar con mucha humildad, mucha paciencia obviamente y sobre todo estar muy bien concentrados en los pequeños detalles que a veces por ahí nos hace, nos cuestan puntos o quizás el momento que el equipo sufre un poquito, solo es cuestión creo que de nosotros, entonces por ahí tenemos que mejorar ese aspecto, pero bueno, en lo personal, yo te lo digo, me atrevo a decir, yo ahorita no estoy al 100% bien, no de que tenga una lesión o algo, no, yo digo de que cuando ve mi mejor nivel yo creo que lo voy a alcanzar el próximo torneo, porque acá llegué ya un poco tarde a mediados de torneo, pero yo ahorita sí estoy con muchas ganas, eso sí, no tengan duda, que siempre voy a dar lo mejor de mí, yo estoy con muchas ganas de que yo quiero ser campeón. Sí, más que nada, fíjate que yo creo que no pensaba en meter el gol, simplemente lo único que pensé y dije, pues yo le voy a echar ganas, voy a correr, voy a meter para, pues por ahí para ver si podemos anotar un gol, ¿no? Y la situación del partido creo que hizo llevar el partido, digamos a estar el ida y vuelta, ¿no? Y en una de esas fue cuando yo aproveché, vi que arrancó Marino y vi que no estaba Nico, dije, no, no hay nadie, tengo que llegar yo, y fue como, fue así un poquito, pero la verdad estaba muy feliz cuando noté el gol, estaba más que nada, fíjate que en ningún momento pensé de que con mi gol ya íbamos a pasar, no, no pensé en ese momento, te lo juro que por mi mente lo único que pasó fue que ya se va a acabar y vamos a pasar, pero no desde que yo metí el gol, no, no, fíjate que eso me hace pensar mucho, no muy personal, simplemente me hace pensar mucho en equipo, como lo he reiterado mucho, el trabajo en equipo, ¿no? El equipo se está, ahora sí que se está partiendo la madre y a nosotros lo que nos toca es ayudar, ayudar, aportar el granito de arena para ayudar al equipo a que podamos ganar, simplemente es un regalito que, una recompensa del esfuerzo del equipo y bueno, en lo personal pues me tocó hacerlo y pues he sido feliz.